Ante tantos ataques o reacciones de Mayer, quise hablar con Poncho de Nigris hoy en mi programa de YouTube y le mandé un mensaje a lo que de Nigris reacciona. Y escuchen bien, por favor, porque dice, creo que palabras muy reales, muy certeras, muy directas, muy verdaderas. Es que no lo puedo tomar porque estoy grabando, ahorita ya estoy en corte, estamos grabando cuatro programas diarios de Venirse a las Estrellas. El nuevo programa que tengo, yo sí tengo trabajo, es el único que no tiene trabajo de los compañeros, por eso lo único que hace es tirar para llamar la atención, porque es el único que no tiene trabajo, no sabe ni qué hacer, nadie lo quiere, apestado, mañoso, corrupto, chafofo, chafaldrino, chafirulo, por corrupto nadie lo quiere, siempre quiere sacar ventaja de todos y es la verdad. Pero yo no quiero hablar de él ya, por eso no te voy a aceptar el enlace porque ya no le quiero seguir dando publicidad porque de eso vive, de estar hablando de la gente porque no tiene trabajo. No sé qué se dedica. Y al parecer va a ser político, pues a ver a cuánta gente más le va a robar porque le ha robado a todos el corrupto de mí. A ver a cuánta gente más le va a robar, le ha robado a todos el corrupto este. Es otro llamado a la persona, creo que es Claudia Sheinbaum quien lo invitó, porque yo creo que va en contra de los principios de Claudia Sheinbaum, yo creo. Y es muy lamentable que donde se mete hay problemas. A ver, ¿por qué los... dice, soy empresario? No, empresario, los que hacen, tienen empresas y generan empleo. ¿Él qué empresa tiene? Bueno, él creo que lleva negociaciones de contratos... Pero eso no es ser empresario. ...de marcas y todo, pues tienes una empresa. O sea, al final tiene una empresa. Tal vez no tiene las grandes empresas, pero al final... Ahora, tener una empresa no significa que sea una empresa derecha, que sea justa con la gente con la que trabaja, que los contratos o carta compromiso que ofreces, los ofrezcas de frente y no los andes traspapelando para ver si te firmas sin darse cuenta y que sea tan ventajosa. Ojo, ser empresario no significa ser un empresario derecho, creo yo. Es que, ¿sabes qué? Aparte ya le salió... pues le voltearon las cosas, ¿no? Porque en un inicio era el que llevaba la voz andante, recordemos en el reality, pues era el líder al final, Mayer, ¿no? Era... se hacían las cosas por la decisión de él y le hacían caso, pero porque todos inteligentemente iban hacia un objetivo. Ahora, ya en la vida real, le dieron la vuelta y le dijeron, pues es que tu punto no nos importa, tu punto ya no es tan válido, necesitas más tú de nosotros que nosotros de ti, tan es así que lo exhiben en el canal de YouTube, dicho por ellos, de ya nos habló Mayer para ver si vamos juntos a la premiación, si nos encontramos ahí, cuando ya estaba todo este escándalo. Yo creo que pensó que salir con ellos iba a suavizar las cosas, sin embargo, pues tanto Wendy se ha mantenido en su postura, como el mismo Poncho con lo que te dice... Ahora, a mí me gustaría así hablar con Poncho para saber qué es chafofo, chafaldrino, porque eso no lo sé... Sí, chafaldrino, chafirulo. Pero se escucha bien padre. Chafofo, chafaldrino, chafirulo. Pues así como él, ¿no? Como Mayer, veanlo así. Algo así como Lefio Soto Mentecato, o sea, dices tú, ¿qué es eso? Bueno... ¿Cómo qué? Pues igual, se quedaron igual, o sea, sí. ¿Cómo es ese? Lefio Soto Mentecato, es también parecido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!